Hey chicos sean bienvenidos a un nuevísimo Keg News segmento del canal en el que repasamos noticias importantes del mundo de los videojuegos de los últimos días Vamos a hablar el día de hoy de Playstation Network, vas a poder cambiar tus nombres, el famosísimo a estas alturas ya Mensaje de Playstation Network el cual puede dejar tu PS4 hecho un ladrillo inútil, inservible Vamos a hablar de este culebrón, como empezó y como Sony dice, alega, ya lo ha solucionado Vamos a hablar de algunos lanzamientos, vamos a hablar de algunas ventas para Call of Duty, para Assassin's Creed, así que sin más preámbulo, empecemos Comenzando las noticias del día de hoy, pues Sony ha confirmado que están iniciando el plan para cambiar tu nombre en Playstation Network A comienzo de 2019 va a estar disponible para todo el mundo, de momento va a estar en fase de beta Podrás cambiarlo una sola vez gratis y de ahí cada vez que lo quieras cambiar, pues te costará a Europa al menos 8 libras esterlinas Imagino unos 10 dólares al cambio Sin embargo Sony aclara que esto va a funcionar con todos los juegos publicados después del 1 de abril de 2018 Y con una buena cantidad de juegos publicados hasta antes de esa fecha Sin embargo muchísimos juegos probablemente te van a dar problema por el cambio de tu ID Probablemente vas a perder tu save, obviamente tus partidas guardadas Algunos juegos quien sabe siquiera van a estar disponibles ahí Y es que el hecho es que Sony tenía un sistema bastante complicado para enlazar tu ID con tu juego Entonces por eso se demoraron bastante en permitir el cambio de nombre Obviamente esto es algo que muchas personas han estado queriendo por años Porque muchas personas se crearon sus cuentas de PCN cuando eran adolescentes y ponían Me cojo a tu mamá o los senos de tu papá o nombres así bien ridículos Entonces después de años de mantener la misma cuenta pues quieren cambiar ¿no? Pues bien hablemos del famosísimo mensaje que supuestamente briquea tu consola Briquear significa que el software de toda tu consola queda inservible Por lo tanto se vuelve casi que un pisa papeles Casi que un ladrillito así no sirve para nada Todo esto se empezó a dar a conocer a través de Reddit Que muchas muchas personas estaban diciendo Pues aparentemente a mi me llega este mensaje Y se me briquea la consola Según Sony ellos dicen que ya estaban investigando eso Pero que no briquea tu consola Que lo único que tienes que hacer es borrar el mensaje Vía la aplicación de Playstation en tu celular O desde un navegador web Usas la opción 5 en el modo seguro Y restauras tu consola Si es que te llegó a pasar solo tienes que hacer eso obviamente Borras el mensaje a través de tu aplicación O desde una web restauras tu consola con el modo seguro Opción 5 Y listo entonces no es que se dañaron tus consolas No es que a miles de usuarios se les daño el Playstation Por supuesto que no pero si es un gravísimo error de seguridad Por parte de Playstation Por parte de Sony Debo decir a mi quizás me llegaron esos mensajes Pero yo ya no los reviso Y principalmente algo que a mi si me ocurrió hace un año Fue que algún hijo de la gran puta Me mandó como 100 mensajes Así desde algún bot El texto decía El spam no paga genk Algo así era el mensaje que ponía Pero me mandó tantos mensajes simultáneamente Al mismo tiempo que me colgó la consola Literalmente se quedó colgada No pudo procesar tantos mensajes que me llegaron al mismo tiempo Entonces eso pasa Y eso ha ocurrido Es un ejemplo que si debo decir A mi me ocurrió Después de que eso me pasó Pues yo desactivé los mensajes Las notificaciones Y nunca más he vuelto a revisarlos Básicamente porque hay este tipo de imbéciles ¿Qué se puede hacer? Espero que sin embargo Sony mejore la seguridad Y de hecho Sony dice de ahora en adelante Tal y como yo ya hacía No revises los mensajes O revísalos solo desde la aplicación de celular O desde una web No revises desde la consola Porque puede pasar ese tipo de cosas En otras noticias Se ha revelado que Sega Canceló un remake HD De Shenmue Y es que tal cual podemos ver Imágenes del remake HD Tenía un paquete de texturas Muy, muy superior Lo cierto es que es una pena Que Sega canceló esto Me imagino que lo hicieron por Temor a que no valga la pena Que comercialmente no vaya a vender bien No llame mucho la atención de las personas Pero lo cierto es que se ve bastante interesante En otras noticias Metal Gear Solid 2 y 3 Son ahora retrocompatibles con Xbox One A través de Metal Gear Solid HD Collection Se ha confirmado una edición especial De Nintendo Switch Con el tema de Diablo 3 Por otro lado Red Dead Redemption Por alguna razón va a pesar Solo entre comillas 88 GB en Xbox One Aparte de ello pues Se ha confirmado Que el juego podría durar Unas 65 horas Solo la campaña THQ Nordic ha confirmado Los DLCs de post lanzamiento Para Darksiders 3 Y es que va a tener dos DLCs El primero se llama The Crucible Y va a tener a Furia Yendo a una localización misteriosa Para pelear con entidades Debido al último deseo De un ser muy, muy poderoso El otro DLC se llama Keepers of the Void Y está muy relacionado con el Mercante Bullgrim Este juego parece que va a estar épico Va a estar genial Así que mucha, mucha atención Con Darksiders 3 Se lanza el 27 de noviembre En otras noticias pues Fans de Vowsett Han hecho un mod Para que el personaje salga En Breath of the Wild Y literalmente No es el primer mod Que he visto sobre Vowsett Pero ya Bueno Pero a comenzar el meme Ya pasó de moda Y en segundo lugar O alguna gente Tiene tiempo libre ¿Verdad? Hablemos de noticias Y es que Black Ops 4 Vendió muy bien En línea Las ventas físicas Aparentemente Fueron las peores De la franquicia En los últimos 10 años Sin embargo Rompió récords En ventas digitales Y de hecho Se confirma Lo que ya veníamos sospechando Con FIFA 19 Que le pasó lo mismo Que el mercado físico Más y más y más Está encogiendo En pos del mercado Digital Lo cual Ok Habría que mencionar Si conviene tanto O no conviene La cuestión es esta En el caso de Black Ops 4 Se había revelado Anteriormente Que si comprabas La copia física En el disco Te venían como 4 GB Algo así Del juego Y todo lo demás Tenías que descargarte Básicamente Estas son medidas Para combatir La piratería Y para combatir Que el juego Se filtre Antes de hora Entonces En el disco Realmente No mandas Nada Muy poco La verdad Esa es la cuestión Ese es el mercado Que existe actualmente Es una pena Pero Podría ser Que el mercado físico Se encoja Quizás no creo Que va a desaparecer Totalmente Pero de que se va a encoger Si se va a encoger Otra franquicia Que rompió récords Fue Assassin's Creed Odyssey El cual Tuvo un debut Que destrozó Las cifras De Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Odyssey Otro juego Que también tuvo Ventas bajas En físico Pero en digitales Muy muy buenas Les recuerdo Que el siguiente año No se viene un Assassin's Creed Entonces Odyssey Va a ser el que tendremos Por ahora Hasta dos años Si quiera Cuando se venga Un nuevo título De la franquicia Si es que quieren ver Una reseña Que hice Y yo Pueden ir Allá Allá Y verla Muy interesante Allá Y seguimos Hablando de ventas Porque Sega Reporta Que la franquicia Sonic The Hedgehog Ha distribuido Hasta este punto 800 millones De copias Bueno Es una cifra Impresionante Debo decir Considerando Que Sonic Ha sacado Al menos En los últimos 10 años Bastante porquería Algunos juegos Muy buenos Generations Colors Manía Por supuesto Obvio Sonic Manía Pero otros Tremendamente malos Horripilantes Pero bueno Capcom liberó Un nuevo trailer Sobre Resident Evil 2 En el cual Podemos ver A Claire Redfield Peleando con Los Lickers Y se ven Geniales Si quieren un video Completo de esto En el canal Pues háganmelo saber Y finalmente Hablemos de Playstation 5 Y es que En LinkedIn Sony ha puesto Un anuncio De empleo En el cual Están reclutando Gente Para iniciar La campaña De marketing Para la nueva Generación Playstation Así es Sony Está iniciando Ya Los preparativos Para lo que Será El anuncio De una nueva Generación Que a todo apunta A que el Playstation 5 Se viene el año Que viene A estas alturas Ya es un secreto A voces Básicamente Recordemos Cosas que ya Nos indicaban A ello Más antes Este mismísimo año En 2018 Se confirmó Playstation 3 Y Vita Van a dejar De tener soporte De Playstation Plus El año que viene En 2019 Lo cual Ok Playstation Vita Se deja de fabricar En 2019 Probablemente Playstation 3 También se va a dejar De fabricar A nivel ya mundial En algunos territorios Ya no se fabrica Pero en otros Todavía sí Entonces Luego de ello Varios rumores De la arquitectura Que va a tener El Playstation 5 Algunos dicen Oh sí Va a tener una arquitectura Muy similar A la del Playstation 4 Lo cual Levanta las esperanzas De que sea retrocompatible Con ese sistema Aparte de ello Sony registra Algunos Algunas patentes Para tener Emulación De consolas Legado De consolas Clásicas Ya sea Playstation 1 Playstation 2 Playstation 3 Luego de eso El propio Seos de Sony Dice Obviamente Estamos trabajando En una nueva generación De Playstation Necesitamos Una nueva generación Playstation No dijo cuándo Pero recordemos También La oferta de empleo En Infinity Ward El cual decía El próximo Call of Duty Va a salir En la nueva Generación Entonces Bueno Ya con esto Básicamente Se confirma Sony Probablemente El siguiente año Va a anunciar PC5 Va a iniciar La campaña Es muy raro Que una compañía Anuncie una consola Para que salga En un año Muy raro Nintendo Cuando anunció El NX Bueno pues Mantuvo El NX Del NX Del NX Durante un tiempo Larguísimo Hasta que dijeron Ok se llama Switch Y desde que dijeron Que se llama Switch Hasta que salió No pasó mucho tiempo No pasó ni un año Entonces Básicamente Eso es lo que se puede esperar Que Sony diga Este es el Playstation 5 Boom Que se yo Marzo de 2019 Febrero de 2019 Y ya para noviembre Que es la fecha usual De lanzamiento Boom Playstation 5 Ya en el mercado Lo más común Lo más probable Pero bueno chicos Con eso termino El Cake News De el día de hoy No se olviden de suscribir Para más noticias Ricolinas De los videojuegos Todas las semanas Más contenido relacionado A esta misma industria Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente tweet D INTERGREaretti showing 28 COURSES کیñe người 230 En 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 Mi En 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 Gracias.